Bienvenidos a Telepacífico Noticias, una de la tarde, estos son nuestros titulares. En el Giro de Italia, grande Nairo Quintana, ganó la etapa, se enfundó la maglia rosa y comienza a escribir otra historia a punta de pedalazos. En Cali, júbilo por este triunfo, un experto hace sus vaticinios sobre lo que puede ser este Giro. El ciclismo colombiano gana tres etapas de nueve que van en el Giro. Los cazatalentos están en nuestro país buscando nuevas figuras. Más triunfos de colombianos en otros deportes. Un caleño conquista un circuito del Campeonato Especial Touring en Alemania. En el fútbol, el resumen del empate entre el América y el Medellín. En otras noticias, en Huacarí y Buga avanzan investigaciones por asesinato de dirigente social. En el Chocó, tensión con su paro cívico. En Cali, el drama de las madres que hoy no pueden celebrar su día por las inundaciones en el río Cauca. En Santander de Quilichao, hoy noticiero descentralizado, las noticias del norte del Cauca. Y al cierre, en Bellas y Talentosas, una bugueña que es todo un ejemplo de trabajo social. Muy buenas tardes. La información del suroccidente colombiano. El fin de semana está aquí en Telepacífico Noticias. Saludamos de manera cariñosa a todas las miles de madres de esta región que a esta hora están en compañía de los suyos en familia celebrando esta fecha. Y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con los deportes. Si no es para menos, el triunfo en la novena etapa del Giro de Italia del colombiano Nairo Quintana. Hoy se convirtió en el mejor regalo para millones de madres, este triunfo en Colombia. Y de nuevo Nairo estuvo hoy en el podio vistiendo la camiseta o la maglia color rosa que ya recibió cuando fuera campeón de este Giro en el año 2014. La periodista de Telepacífico Noticias, Mónica Santacruz, está con un colega experto en el ciclismo, Jairo Chávez Ávila, analizando qué va a pasar con este liderato de Nairo y si hay las condiciones para pensar en un nuevo título. Buenas tardes, con el inicio de las etapas de montaña, Nairo Quintana ratificó su favoritismo en el Giro de Italia. Para analizar este triunfo nos acompaña Jairo Chávez Ávila. Buenas tardes, Jairo. Hola, Mónica, muy buenas tardes. Y muy contentos, hombre, con esta tercera victoria en el Giro de Italia, quinta en las grandes vueltas para Nairo Quintana y la etapa número 24 para Colombia en el Giro. Bueno, lo que sigue para Nairo aquí en el Giro de Italia, pensando en que, finalizando, se consolide como campeón. Bueno, hoy, con la victoria que ha conseguido Nairo, ha conseguido un colchón, un pequeño colchón de medio minuto sobre el hombre que por ahora se convierte en su primer adversario, que es Tom Dumoulin. Ya estamos hablando de la contrarreloj del próximo martes, una contrarreloj de 40 kilómetros en la que Dumoulin, actual subcampeón olímpico, puede inclusive superar a Nairo de esos 30 segundos y quitarle la camiseta rosada. Pero, repito, es un colchón para lo que viene, porque es que viene en la tercera semana particularmente montaña por toneladas. Así que se está manejando esto a cuentagotas, a reserva física. Y lo de hoy simplemente ha eliminado a tres rivales importantes. Se ha eliminado a Miquelanda, ha eliminado a Geraint Thomas y ha eliminado a Bob Jongles, quien portaba la camiseta rosa. Así que son tres rivales menos. Y ha demostrado realmente, Nairo, que está en condiciones de conseguir su segundo Giro de Italia y comenzar a soñar y a pensar en el doblete histórico Giro Tour. Bueno, muchísimas gracias, Jairo. Mañana en el Giro de Italia habrá jornada de descansa y retornará el martes con una etapa de económetro de 40 kilómetros. Esa es toda la información desde el norte de Cali. Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a Jairo. El boom del ciclismo colombiano es total. Al triunfo de Nairo también le había precedido dos etapas ganadas por Fernando Gaviria. Esto y el nombre del ciclismo nacional en el contexto mundial hace que lleguen cazatalentos a buscar jóvenes prospectos en nuestro país. Informa William Marulanda. La buena actuación de Fernando Gaviria en las etapas al sprint del Giro de Italia hace que los ojos de cazatalentos europeos estén en Colombia fichando nuevas figuras del ciclismo internacional. Sobre todo la calidad, ¿no? La calidad. Al final lo bueno que tiene el ciclismo es que tampoco hace falta ser muy bueno en el puesto que tengo yo porque la carretera es el juez más imparcial que hay. Pone a cada uno en su sitio, en el sitio que le corresponde. Con tanta montaña ubica a cada ciclista en su lugar correspondiente. Fernando Machín está convencido que no por nacer en la montaña el ciclista colombiano solo esté preparado para subir. El ciclista genéticamente es rápido por naturaleza. Tiene el músculo rápido y se convierte en un velocista. En el Cuy Steve están felices con el colombiano Gaviria y saben que en el de la Ceja Antioquia tienen campeón para rato. Una capitanía que él le ha asumido por mérito propio, porque ha conseguido victorias, porque ha conseguido resultados y porque realmente el equipo confía en él. Y Fernando llegará a tener muchas más victorias y no sabemos realmente el techo que tiene Fernando. Bueno, y seguimos del ciclismo al automovilismo. Hacemos contacto con el piloto caleño Óscar Tunjo, quien ganó el concierto de Ocharleven en Alemania. Vamos a saludarlo, Óscar, y que nos cuente cómo fue ese triunfo. Bueno, ha sido un fin de semana muy positivo en general. Hemos logrado conseguir dos coles, una victoria y un segundo puesto. Han sido dos carreras muy importantes, de mucho aprendizaje también para mí. Quiero agradecerle a todos mis patrocinadores, al equipo Cornelio Motorsport y a Mercedes AMG de nuevo por la oportunidad. Nos afianzamos mucho más del campeonato, del liderato del campeonato, lo cual es fundamental. Y estamos más que motivados para la próxima cita, que será en el circuito de Stanford, en Holanda. Así que muy felices y muy contentos de poder conseguir todos estos triunfos para Colombia. Bien, terminamos de esta manera las noticias deportivas y pasamos a las del orden público. Y desafortunadamente con el asesinato del líder social Mario Andrés Calle Correa en el corregimiento de San Antonio, Huacarí. Los restos mortales de esta víctima están en Buga. Con toda la información, la periodista de Telepacífico Noticias, el periodista de Telepacífico Noticias, Wilson Morales. Hola, buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Buga, en donde se adelanta la investigación para esclarecer este hecho. Nos acompaña el comandante del distrito de Buga, el coronel Andrés Serna. Coronel, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Qué detalles se tienen de la muerte, del homicidio de este hombre en el municipio de Huacarí? El día de ayer en horas de la mañana tuvimos información de una persona a quien le habían cometido un hecho de sangre en la parte alta del municipio de Huacarí. Es un ciudadano que, al parecer, fue abordado por un delincuente quien accionó un arma de juego en contra de su humanidad y producto de esta lesión, desafortunadamente, pierde la vida. Coronel, se dice por parte de habitantes y de líderes del municipio de Huacarí que este hombre pertenecía y era líder de una comunidad. ¿Qué detalles se tienen? ¿Cómo avanza la investigación? Hemos tenido conocimiento de un comunicado que sacó la Asociación de Trabajadores del Valle del Cauca, Corcea, allí en Palmira, donde manifiesta que, efectivamente, esta persona haría parte de esta asociación. En este momento, nosotros estamos haciendo las labores de investigación con Policía Judicial. Hasta el momento, tenemos totalmente descartado, de acuerdo a las versiones iniciales que hemos recibido por parte de algunos allegados y familiares, de que este crimen se haya presentado por haber pertencido a esta organización. Coronel, muchas gracias. Pues bien, esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el municipio de Huga. En nuestra emisión de la noche, estaremos ampliando más detalles. Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Wilson, gracias. Nuestro enviado al municipio de Huga para conocer de este caso de sangre. Y tensión es lo que se puede definir, lo que se siente en el Chocó, región en la que avanza un paro cívico que en este fin de semana dio una tregua, pero que mañana no se sabe a ciencia cierta qué vaya a pasar. Con toda la información, está nuestro corresponsal en esta parte del país, Cristian Cuesta. Adelante, Cristian. En la reunión, la puerta cerrada, donde no se permitió el ingreso a los medios de comunicación, una de las exigencias fueron los recursos para la terminación de las vías que comunican al Chocó con el resto del país. El Comité del Paro dice que no hay voluntad del gobierno para llegar a acuerdos también en temas como salud y educación. Que nos están discriminando por el color de la piel, ese color de piel que nos hace sentir orgullosos. El gobierno nacional ha deshonrado la palabra que comprometió a través de los ministros plenipotenciarios que hicieron presencia en agosto del año pasado con ocasión del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó. Por su parte, el gobierno nacional insiste que al Chocó se le ha cumplido. Nosotros creemos que hemos avanzado sustancialmente. Respetamos las opiniones de los dirigentes del movimiento cívico en el sentido de que no comparten la opinión del gobierno, pero lo que hemos reiterado hoy es que tenemos total disposición para el diálogo y seguiremos conversando con los dirigentes. Los miembros del Comité del Paro se han declarado en desobediencia y este lunes se espera una masiva asistencia a una marcha. En la información a esta hora desde Quibdó con la cámara de Oscar Mario Echeverry, soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. Seguimos muy atentos a la situación en el Chocó. Cristian, muchas gracias. Pausa en Telepacífico Noticias, pero antes queremos expresarle a la familia de nuestro compañero en Telepacífico, Humberto Ramírez, nuestro abrazo de condolencia por el fallecimiento de su señora madre. Paz en su tumba. Ya regresamos con más en Telepacífico Noticias. Volvemos con las noticias. La emergencia en Cali por el aumento del caudal en el río Cauca persiste y se mantiene la alerta roja. En alguno de los sectores afectados este día de las madres, se acostumbraba a preparar un sancocho y a departir entre vecinos, pero hoy no es posible. Desde el jarillón del río Cauca, con toda la información está la periodista Gina Ospina. Hola, Gina. Buenas tardes. Nos encontramos en el barrio Puerto Nuevo, donde se han venido presentando las inundaciones. Pues hoy, precisamente, el Día de la Madre, cuando mucha gente acostumbra a disfrutar en familia y con sus seres queridos, las madres de esta comunidad no van a poder disfrutar ni compartir un rato agradable con sus hijos, porque están viviendo un drama desde hace días. Veamos cómo evoluciona y qué es lo que está pasando y cuáles son las ayudas que están recibiendo estas familias en esta situación. Debido a las lluvias que se presentaron durante la noche, el nivel de la inundación ha ido subiendo. Hasta el momento se han evacuado más de 500 familias de este sector y aún se mantiene la alerta roja, pues el río Cauca presenta una tendencia lenta a bajar. Pues se viene prestando todo el tema de mercados, de kits de aseo, kits de cocina y acompañando a las familias. En un día especial como hoy, las madres de esta comunidad no podrán disfrutar del tradicional sancocho de gallina en leña que acostumbran a ser a las afueras de sus viviendas, pues se encuentran en una situación precaria. Unas han perdido sus pertenencias, otras no han podido salir de sus casas y otras están en carpas. Qué felicidad puede haber en las madres, estamos en medio del agua, creo que sería como imposible decir que estamos felices en este día. Es un día, para nosotros es un día muy triste. Esta es toda la información que tenemos en el barrio Puerto Nuevo. Sigan ustedes en estudio con más información. Gina Marcela Ospina Salazar, Telepacífico Noticias. Gracias Gina. Y precisamente así como ocurre en Cali, y lo acaba de mostrar Gina, hay emergencias de diferente índole en toda la región por el invierno. Y a esta hora los periodistas, Fernanda Gómez y Gustavo Andrés González, nos cuentan qué pasa en el resto del Valle del Cauca y también en el departamento del Cauca. A esta hora, en Telepacífico Noticias. La situación más complicada en el departamento del Cauca se registra en el municipio de Belalcázar, donde la quebrada El Salao se llevó un puente que comunica a la vereda de influencia de este afluente con la cabecera municipal de esta localidad. En Piendamó, 18.000 habitantes permanecen sin agua luego de que un deslizamiento de tierra afectara el tubo de conducción del acueducto de esta población. En ese mismo sector, otro deslizamiento tiene cerrada la vía que comunica los municipios de Totoro y Silvia con Piendamó y la vía Panamericana. En este momento, las autoridades trabajan en la remoción de tierra. También en la vía Panamericana, un deslizamiento en el kilómetro 71 en la variante que comunica a Popayán con Sandander de Quilichao tiene cerrada esta vía. En este momento, maquinaria del departamento trabaja en la remoción de la luz, mientras que el tránsito está siendo desviado por la cabecera municipal de Santander de Quilichao. Mientras tanto, en el Valle del Cauca se mantiene la alerta por el crecimiento del río Cauca y las lluvias en todo el departamento que han generado inundaciones en poblaciones como Cartago, donde colapsó el alcantarillado, afectando siete viviendas. Entre tanto, el paso de la vía Versailles en la unión que completaba dos días cerrado producto de un deslizamiento fue rehabilitado con restricción a un carril. La alerta por parte de los organismos de gestión del riesgo permanece encendida en los municipios de la Unión, Viges, Cali y Jamundí, especialmente sobre la ribera del río Cauca. Y mucha atención, precisamente a esta hora se presenta un represamiento de vehículos en la vía que de Cali conduce al municipio de Candelaria a la altura del corregimiento de Juanchito. El río Cauca se ha desbordado, lo que ha obligado a que los organismos de socorro estén allí asegurando realmente de que no se presente ninguna situación anémola y a que puedan evacuar la cantidad de vehículos que en este momento están tratando de pasar para llegar a Candelaria, a Villa Gorgona, a Florida y a Pradera, que son los municipios que se unen a Cali por esta vía. Y en otras noticias, en Pasto se están interviniendo cementerios de esta ciudad para ubicar e identificar a una gran cantidad de cadáveres que fueron sepultados como NN. Con toda la información, nuestro corresponsal Winston Viracachapaba. Más de 200 cuerpos de personas que fueron asesinadas y hoy se encuentran sepultadas, unas en bóvedas y otras en fosas comunes como NN, podrían recuperar su identidad. La campaña que adelantará la unidad de búsqueda de desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Nariño tiene como objetivo la identificación de unas 380 víctimas del conflicto armado que permanecen enterradas en fosas comunes ubicadas en distintos cementerios del departamento. Se tiene priorizado tanto el cementerio de Pasto como el cementerio de Ipiales. El cementerio de Pasto que cuenta con 203 cuerpos en condición de no identificados y el cementerio de Ipiales con 169. La intervención a varios cementerios del departamento se da luego que los familiares de personas desaparecidas ya hace décadas manifestaran que en esta región no hay una actualización del registro de cadáveres en condición de no identificados ante llamados NN. Acá en el departamento el registro CIRTEC nos reporta más de 4 mil desaparecidos en los últimos 20 años y el registro especial para la unidad para las víctimas nos habla de más de 5 mil víctimas entre víctimas directas e indirectas. En el cementerio Nuestra Señora del Carmen en Pasto, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias. Gracias, Winston. Pausa en Telepacífico Noticias y ya regresamos con las bellas y talentosas cada semana tan esperadas en Telepacífico Noticias. A Tumaco lo llevo en el corazón Telepacífico Noticias más cerca de la región sábado, domingo y festivo con toda la información sábado, domingo y festivo con toda la información sábados, domingos y festivos una de la tarde y 8.30 pm Volvemos con Telepacífico Noticias para enfrentar el tema del emprendimiento con resultados la Cámara de Comercio de Cali tiene estrategias especialmente de financiación y apoyo para quienes apuestan por sus propias empresas este es el tema de la entrevista con nuestro director Oscar López Noguera La entrevista del día con Oscar López Noguera Estamos con Pablo Santos quien es un empresario antioqueño que se ha unido precisamente con la Cámara de Comercio para cambiar, para transformar los espacios de financiación para nuevos empresarios, para medianos empresarios en el Valle del Cauca Bienvenido a Telepacífico Noticias Gracias Oscar por la invitación Pablo, definitivamente lo más difícil para un empresario es arrancar es tener recursos, tener capital de trabajo ¿Cómo ve usted el panorama en ese sentido? Y si ese es al fin y al cabo el factor diferencial para una empresa poder tener éxito desde el comienzo En el país han nacido en los últimos años unas herramientas redes de capital ángel, fondos de capital semilla para financiar algunos emprendimientos pero sin duda hace falta más oferta de financiación por eso nosotros creemos en el emprendimiento creemos que en el emprendimiento hay un motor de desarrollo muy importante para esta región que se está transformando y que se está dinamizando La forma de empezar un emprendedor para poder acceder al crédito se ha tenido transformando porque antes la gente no le prestaban tan fácil Sí, hoy gracias a la tecnología y a unos nuevos avances en la forma de hacer banca hoy hay una gran tendencia en el mundo que son las fintech y gracias a la tecnología uno puede identificar cuáles son las buenas o las malas empresas cuáles son las que realmente tienen capacidad para crecer nosotros contamos con unas herramientas tecnológicas para esto y gracias al respaldo y a una alianza que tenemos también con Bancoldex pues podemos canalizar estos recursos que Bancoldex como banco de desarrollo tiene para los emprendedores del valle para colocarles créditos al crecimiento empresarial ¿Cómo ha visto el emprendimiento en el valle del Cauca? de lo que ha podido conocer y indicadores que ya hay Sí, la Cámara de Comercio de Cali ha atendido cerca de mil emprendedores en sus diferentes programas de incubación, aceleración empresarial el valle hoy es un ecosistema de emprendimiento muy fuerte a nivel nacional la Cámara de Comercio como institución ha venido consolidando los diferentes programas y creo que hoy el valle está ante una realidad de nuevos negocios muy importante para el país Muy bien, Pablo Santos pasó aquí por Telepacífico Noticias la información con Oscar López Novieja Gracias Oscar Y vamos ahora con nuestro noticiero descentralizado a Santander de Quilichao, Norte del Cauca con noticias de esta zona, de esta región del departamento con Gustavo Andrés González Adelante Gustavo El Norte del Cauca Sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias Gracias, buenas tardes, Telepacífico Noticias más cerca de la región, hoy desde el municipio de Santander de Quilichao la segunda población del departamento del Cauca y la primera en número de población del norte de este departamento Aquí hemos llegado para hablar de varios temas y uno de ellos está relacionado con la polémica propuesta de convertir a los 13 municipios de esta región en un nuevo departamento Esto a través de la vía Fast Track que está siendo utilizada para la implementación de los acuerdos FARC-Gobierno colombiano La propuesta hecha por líderes del norte del Cauca sería una reparación colectiva como parte del proceso de implementación de los acuerdos de paz pactados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC Ha sido azotado por la violencia, tiene unas condiciones especiales de regionalización para acceder ya a la figura administrativa de autonomía Otros sectores políticos aseguran que este es el resultado de diferencias históricas en la región Un desencanto que tiene la comunidad nortecaucana con una representación que se ha tenido del departamento Desde el gremio empresarial se pide mesura en la propuesta e invita a que se aprovechen las potencialidades del departamento para lograr mejores resultados Lo que podemos es pensar en articular de manera real las economías Se esperan reuniones entre empresarios, políticos y líderes sociales de la región para evaluar esta propuesta Y precisamente con este tema de la descentralización hay otro tema que también está generando bastante malestar en este sector del departamento del Cauca Tiene que ver con el posible cierre de varios programas de la Universidad del Cauca Aseguran los estudiantes que los costos de las matrículas no están al alcance de jóvenes de la región Una familia que obtiene cuatro millones de pesos al año de ingresos le quedaría prácticamente imposible pagar dos millones cuatrocientos El anuncio de la suspensión de cuatro programas de la Universidad en el norte del Cauca provocó una manifestación por parte de estudiantes que le piden a las directivas de la institución gestionar recursos para no generar perjuicios Nosotros que venimos de otras partes nos vemos muy perjudicados ya que nuestra situación socioeconómica nos permite ingresar a otras universidades privadas en Cali Telepacífico Noticias intentó hablar con directivas de la institución sobre este tema pero no fue posible Habrá que esperar a ver qué solución le dan a este problema pero seguimos con temas del norte del Cauca Uno de estos no tiene que ver precisamente con Santerter de Quilichado sino con cuatro poblaciones del norte del Cauca que están a la espera de la inauguración de un acueducto regional que fue anunciado con bombos y palatillos hace más de tres años sin embargo, hasta el momento no se conoce cuándo entrará en funcionamiento Tras la reciente crisis registrada por la suspensión del servicio de agua por cerca de un mes en Puerto Tejada se revivió la pregunta de por qué no ha entrado en funcionamiento el acueducto regional construido para este municipio y Villarrica, Huachené, Caloto y Padilla Nos ha obligado a pedir apoyo del acueducto regional nos suministren este servicio La obra fue finalizada a principios de 2016 sin embargo, hasta ahora no empieza a prestar servicio Pues era que entonces no han construido nada porque entonces, ¿por qué no lo han puesto a funcionar? O más de 15 días que no hay agua y ayer nos mandaron un agua directamente sucia de río que esta fue la calidad de agua que nos mandaron ayer Alcaldes de la región quienes reconocen la importancia de esta obra explican lo que está sucediendo El problema es que la planta para poder atender al 100% de la población objeto hoy debe de tratar 250 litros de agua por segundo y hoy la planta solo llegó en todo el proceso de arranque y de pruebas a 140 litros Se espera que antes de terminar este año la obra esté en funcionamiento La construcción del acueducto se inició en mayo de 2013 y su proyección era para ser entregada en 2015 lo que no sucedió Con urgencia requieren los habitantes de estas poblaciones la inauguración de este acueducto Pues bien, con esta información yo me despido desde el norte del Cauca regreso con ustedes a nuestros estudios en el sur de Cali y sigan con más desde Santander de Quilichao Gustavo Andrés González Telepacífico Noticias Muchas gracias Gustavo Es hasta aquí nuestra emisión de Telepacífico Noticias la sección de Bellas y Talentosas esta noche en nuestra segunda emisión de las 8 y 30 de la noche a las madres de nuevo nuestro saludo especial paz en familia Buenas tardes